Dentro de Lima y Callao, me encuentro exactamente en la cabeza de uno de ellos y si tú puedes ver hacia el fondo, estamos debajo del túnel, un túnel que ya a la fecha ha sido construido en 8 kilómetros de los 28 que comprenden la ruta de Ate hacia el Callao. Aquí podemos ver pues el panel de control y de operaciones que aquí un operador va a poder realizar los trabajos para que se pueda hacer este traslado. Pero para que conozcas un poquito de cómo son estos vagones modernos y recuerda que el destino final va a ser el Callao, el aeropuerto Jorge Chávez. Aquí vamos a tener además de los asientos que son ergonómicos y los posamanos para poderte apoyar en el momento del viaje, uno va a poder venir con su maleta y ponerla en este ambiente. Miren, acá hay una repisa para poder equipajes, mochilas, para que uno pueda viajar tranquilamente como en los vagones de las principales ciudades del mundo uno puede realizar. Estos vagones ya están adquiridos, en su totalidad son 32 que se tienen aquí en el patio de talleres de Ate Vitarte y en solamente cinco meses van a estar en operatividad. Hay cinco estaciones que ya están a punto de terminar. Justamente esta, donde hemos llegado, a la estación Emilio Valdizán. Vamos a salir del vagón para que puedas apreciar cómo van los avances. La entrega, según el ministro de Transportes, ha mencionado que se va a realizar hacia junio de este año y la distancia va a ser de 28 kilómetros, que es la totalidad de toda esta ruta. Vamos a ir, esta es por ejemplo la estación Emilio Valdizán. Y si avanzamos un poquito para este lado, para que puedas más o menos contemplar la ruta. Nosotros hemos hecho un traslado, hemos sido privilegiados de los equipos de prensa desde el municipio de Ate hasta la estación Emilio Valdizán. Hemos avanzado una, dos, tres, cuatro estaciones. Y las primeras cinco que se van a entrar van a ser hasta la del óvalo Santanita. La entrega de esta ruta, que comprende ocho kilómetros, cinco estaciones, será entregada a la ciudad, al país. Este mes de junio hacia julio de este 2021, un regalo en el Bicentenario de la República. Esperamos que pueda beneficiar, según nos dicen las estadísticas, hasta más de un millón de personas. La ruta normal de la Municipalidad de Ate hacia el Callao, que es el puerto, duraba más o menos tres horas en un bus o auto particular. Ahora, cuando se entreguen las etapas de esta concesión de la vía de Lima y Callao, se podrá realizar en sólo 45 minutos. Un moderno transporte pronto que se va a poder disfrutar aquí en la capital. Un informe completo esta noche, Paco, en la edición central de 24 horas. Contigo, volvemos más adelante. Gracias, Jesús.